Se coronó como ganador y soporten. La gran final de Masterchef Celebrity premió a Ricardo Peralta, la loba, como el ganador absoluto de la onceava temporada del famoso reality show. Después de haber quedado eliminada Alejandra Ábalos en la primera fase, los tres participantes tuvieron el reto de preparar un plato fuerte y un postre en 90 minutos. Esas serían sus pruebas para determinar al ganador o ganadora. Lorena Herrera presentó de plato fuerte un pulpo en salsa zarandeada, el cual impresionó a los jueces. La presentación fue muy colorida y cuidada, pensada en la bandera LGBTQ+. De postre, Lorena presentó un pastel de chocolate con frutos rojos y vino tinto. Los jueces opinaron que la propuesta tenía sabores potentes, sin embargo, resultó demasiado ácido para su gusto. Ricardo Peralta se lució con su langostina Turner. Fue un plato fuerte a base de langosta en cama de frijol, salsa de mantequilla y pico de gallo. Un platillo arriesgado por la combinación de la langosta con frijol, sin embargo, pasó la prueba. Lo único que le criticaron fue la ausencia de un toque de acidez al gusto del platillo. De postre, Ricardo hizo un cheesecake con base de pistache, almendra, arándano con salsa de frutos rojos. Arturo López Gavito presentó un pato con mole y almendras, llamado el mole de la novia. La exquisita combinación de estos sabores cautivó a los jueces. De postre, presentó una crema ligera con miel de maple y frutos rojos. Llamó a su postre, Alicia en el país de las maravillas, por lo colorido. Los jueces lo criticaron por ser demasiado dulce, pues hubieran querido más presencia de un sabor cítrico. Le falló la cocción de las frutas. El balance de los jueces es que Gavito fue de más a menos con un plato fuerte destacado y un postre que dejó que desear. También afirmaron que los finalistas les pusieron la toma de decisiones muy difícil con los platos fuertes que presentaron, pues los tres participantes lograron dejar un buen sabor de boca a los jueces con mezclas de ingredientes sencillos y sofisticados a la vez. Finalmente, después de toda esa serie de pruebas culinarias, Ricardo Peralta se coronó como el ganador de MasterChef Celebrity. Los jueces recalcaron el buen humor de La Loba, quien se encargó de alegrar al set con sus bromas y comentarios. ¿Quién es Ricardo Peralta? A pesar de que en la televisión mexicana no es muy conocido, Ricardo es una estrella en las redes sociales. Comenzó su carrera en YouTube al lado de su amigo Teo, nombrando su canal como Pepe y Teo, convirtiéndose en los primeros en generar contenido LGBT en México, por lo que sentó un antecedente positivo dentro de dicha comunidad. Luego saltó a otros medios. En la actualidad, Ricardo es actor, comediante e influencer. Entre los papeles más importantes que ha representado está el de la serie, Super Titlán, además del reality show, LOL, el cual es conducido por Eugenio Derbez.